... Quisiera por supuesto dar las gracias a todo el equipo de CILUS de aquí de Linares porque son ellos, somos todos nosotros, los afiliados de CILUS con nuestros votos los que hemos decidido qué personas van en qué puesto en la lista Esto es, como comentaremos, una gran novedad porque es uno de nuestros objetivos aportar esa democracia interna a las listas electorales, por supuesto Entonces, hablando sobre las listas, quien vea las listas de CILUS no va a haber ningún político Nosotros, el grupo de 25 personas que vamos ahí en las listas, así como toda la gente que nos acompaña no existe entre nosotros ningún político profesional sino que todos los que estamos aquí lo hacemos de una forma vocacional En las listas verán ustedes profesionales de muy distintos ámbitos verán ustedes estudiantes, gente en situación de desempleo pero todos ellos con la convicción de que tenemos que aportar algo, ¿no? Tenemos que luchar por Linares y aportar algo a tratar una solución a los grandes problemas que tenemos en nuestra ciudad Entonces, si me lo permiten, me gustaría esbozar un poco lo que van a ser los grandes ejes de actuación de la política de CILUS en Linares En primer lugar, y como supongo imaginarán, nuestra prioridad es el empleo Lo hemos dicho en diversas ocasiones Nuestra prioridad es el empleo y para ello hay que arbolar una serie de medidas, como son medidas asistenciales desde el Ayuntamiento de Linares Hay que arbolar una serie de medidas de corte económico y administrativo que facilite la creación de nuevas empresas Y estamos, para nosotros, muy centrados en la competitividad Linares tiene que ser una ciudad competitiva Para que Linares sea una ciudad competitiva tiene que luchar en dos frentes El primero son infraestructuras Tiene que cubrir un déficit de infraestructuras Y no solo cubrirlo, sino además aventajar a ciudades de su entorno Para cumplir esto, nosotros tenemos un completo plan de infraestructuras que presentamos en nuestro programa electoral Y además, contamos, Linares tiene la suerte de contar con dos ventajas Frente al resto de ciudades limítrofes, digamos, de nuestro entorno Una situación privilegiada de comunicaciones Tanto a nivel andaluz como provincial Y un campus científico-tecnológico Nosotros quisiéramos hacer de este campus científico-tecnológico Un polo de atracción de empresas de innovación y alta tecnología Si conseguimos eso, Linares será un polo de atracción de empresas Y sin duda alguna, confiamos en que esa atracción de empresas Redunde en un empleo para todos Otra de nuestros ejes principales de la política Es una política social que realmente cumpla con lo que se espera de ella Que de verdad asista a las personas que más lo necesitan Y si me lo permiten, pues que mire especialmente a esas clases trabajadoras A la gente que somos de una clase media Y que, por ejemplo, articule medidas Como una ayuda a la natalidad Porque, como ustedes saben, Linares ya descendió de los 60.000 habitantes Que ayuden a la emancipación de los jóvenes Que a día de hoy hay una generación entre 20 y 30 años A la que es muy difícil que puedan, pues eso, lo que es lo natural Salir de la casa de sus padres y formar una familia O vivir con tu pareja O lo que consideres Pues hay una serie de libertades que están cortadas Como decimos, también muy ligadas al desempleo tan grave que tenemos en nuestra ciudad No nos cansamos de repetir que de cada cinco jóvenes en Linares Cuatro que quieren trabajar, no pueden trabajar También tenemos, vamos, el programa es más extenso Pero bueno, por destacar algunas otras medidas Están enfocadas a la cultura y a la educación de las personas También, por supuesto, un plan de turismo Porque creemos que puede ser, no el motor principal Pero sí un buen motor de acople de la ciudad de Linares Y también algunas medidas en relación a la organización del ayuntamiento Organización interna Y de cómo se relaciona con el resto de administraciones Nosotros creemos que el ayuntamiento de Linares Podría hacer más en cuanto a exigir a estamentos superiores Al Estado y a la comunidad autónoma En cuanto al ayuntamiento, también nosotros abogamos Por una despolitización de la administración pública Que, en resumidas cuentas, se trata de que Cuanto más funcionarios cualificados e independientes Formen la administración y menos personal, por ejemplo, eventual Porque, por ejemplo, CILUS Lo que propone es cesar el contrato a todos los, digamos, asesores Esto que son elegidos directamente por los concejales Sin ningún tipo de concurso ni de oposición Entonces, nosotros queremos despolitizar la administración pública Como medida también, como digo, de agilizar De hacer una administración más eficiente Y, por supuesto, independiente del poder político Y, bueno, para concluir Me gustaría centrarme en dos ideas muy principales ¿Qué es lo que nos distingue, no? ¿Qué es lo que nos distingue, CILUS, del resto de partidos? De los que han salido y de los que nos consta están por salir Pues, mire, lo primero que nos distingue es que nosotros predicamos con el ejemplo Una de nuestras medidas durísimas Hay que decir las cosas como son Para un partido en cierne Rechazar toda subvención pública Toda ayuda pública Y tener limitadas las aportaciones privadas Es duro porque nos limita mucho la falta de medios económicos Pero nosotros predicamos con el ejemplo Nosotros creemos que tanto los partidos políticos Como la patronal Como los sindicatos Deberían financiarse por sus propios medios Y nosotros predicamos con el ejemplo CILUS se financia por sus propios medios Y otra de las ideas Pues, bueno, las estábamos comentando, ¿no? La democracia interna Que hoy esté yo aquí Es porque una serie de personas Ustedes, los periodistas, tienen la lista Además, la interna nuestra Verán la puntuación que nos han dado Nuestros afiliados a cada uno de los miembros Y por esa puntuación, en voto libre y secreto Se ordena nuestra lista Aquí no hay poderes provinciales Que impongan a un candidato Aquí no hay, digamos, lucha interna Aquí todos tenemos que trabajar unidos Porque esa es nuestra voluntad Y bueno, y otra de las ideas Por terminar ya De las ideas fundamentales Para mí, yo creo que Que es lo que hace de verdad Que CILUS esté creciendo tan rápido ¿No? En Linares y en otros sitios Otra de las ideas La idea fundamental Y además que Aunque sea un poco filosófica Yo creo que merece la pena comentarla Es que CILUS busca La transformación de la sociedad Desde los individuos Nosotros Los partidos políticos Lo que desean siempre Es llegar lo más rápido posible al poder Y ellos desde ahí Lo que venden son sus soluciones Una vez que estén en el poder Las soluciones de CILUS Las vendemos desde que existe CILUS Es decir, nosotros creemos Que lo ideal es Generar esa opinión Generar una inquietud social Generar un movimiento De gente Eso lo hemos vivido Cuando estaba en la universidad Se vivía mucho Esa inquietud Por organizarnos Por generar una opinión Y sobre todo Que redunde en la mejora de la sociedad Entonces Por resumir esa idea CILUS propone Un cambio de la sociedad Una transformación Desde los individuos Que redundará algún día En la participación de CILUS En las instituciones públicas No queremos Llegar a las instituciones públicas Para imponer a nadie Como tiene que pensar Comportarse O proponer Otra solución